¡Hola, hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Estamos aquí en un video más, otro video más. Hoy creo que no vamos a parar con los videos porque se ha descubierto mediante un anuncio oficial, pero ahora por parte de la Liga BBMA de México, una cosa muy interesante. ¿Quieres saber de qué se trata? Metemos la intro y arrancamos con el video. ¡Vamos allá! Bien chicos, voy a dar un poco de contexto a todo esto del licenciamiento de esta Liga. Viene pues desde mucho tiempo atrás, ¿ok? De hecho, vamos a hablar un poquito de eso en este momento, ¿no? Vamos a traducir este tweet rapidito y dice, un paso más completado, resultado de mucho esfuerzo y trabajo en equipo. Importante para mí poder celebrar este momento. Solo soy una pequeña parte de un gran equipo. Necesitamos que todos sigan trabajando, mejorando día a día y cada uno haciendo su parte, ¿ok? Entonces, el acuerdo estuvo completado ya desde el 16 de noviembre, ¿ok? Desde el 16 de noviembre ya estaba pues el acuerdo realizado, ¿no? Y lo han pues oficializado el día de hoy, ¿ok? Entonces, la historia como tal viene así. Gracias a Garita Vano, que nos deja pues aquí el contexto de toda la historia del intento de licenciar a Liga MX desde hace algún tiempo, ¿no? La Liga MX se venía trabajando desde hace años. Estuvo en la base de datos al menos 5 años. Y esto es cierto, ¿no? Todo el mundo especulaba que por qué estaba en la base de datos muchos, pues, datos, valga redundancia estadísticos de jugadores, de equipos, de la Liga Mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en 2018 tuvo negociaciones para incorporarse al juego, hasta que decidieron extender hasta 2022 el contrato con AI FIFA, que terminó este año y se fueron a la competencia, o sea, a AI Fútbol de 2022. Chicos, Eric Vladiniers, cuando estaba a cargo de las negociaciones en su gran gestión en materia de licencias, intentó traerla más de una vez, sin poder llegar a puerto. Pero logrando traer Champions, Libertadores, Sudamericana, finalmente Gamba pudo hacer lo posible. Sí, chicos, este es el contexto, esta es la historia de cómo pudieron traer, pues, la Liga Mexicana licenciada de manera exclusiva a AI Fútbol de 2022, ¿ok? Entonces, este acuerdo, ¿ok? Aquí vamos a entrar en materia, vamos a analizar lo que dice el comunicado, pues, oficial de la Liga Mexicana. Dice lo siguiente, este acuerdo exclusivo permitirá a Konami, ojo, a tener acceso a jugadores y estadios de la Liga Mexicana para tomar imágenes, incluidos escaneos en 3D y capturas de movimiento. El proceso de implementación iniciará a partir del verano de 2022. Ok, chicos, y si nos vamos, pues, al comunicado oficial, aquí hay muchas cosas, ¿ok? Hay muchas cosas que destacar y, pues, prácticamente aquí anuncian, pues, lo que ya dijo Konami. Bueno, entonces, a mí lo que más me interesa es destacar esta parte de aquí, ¿no? Tomar imágenes. Chicos, ¿se viene una ambientación en los estadios? Esperemos. Tener acceso a jugadores y estadios de la Liga MX, ¿ok? Para poder tomar esas imágenes. Es decir, que tendremos escaneos de los jugadores y también, pues, obviamente tendremos escaneos de los movimientos de los jugadores. Y aquí confirmamos que tendremos estadios de la Liga MX. A ver, chicos, aquí, pues, no es que quiera ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero yo, de verdad, espero que sí traigan estadios. Al menos unos tres. Al menos unos tres de entrada, chicos. Por favor, que sea así. Porque la van a permitir escanear en 3D. La van a permitir tomar fotos de los estadios. O sea, tiene que haber una ambientación brutal, ¿ok? El proceso de implementación iniciará a partir del verano de 2022. O sea, creo que a mitad de este año, más o menos. O sea, que tendremos, pues, la Liga BBMA de México implementada, pues, qué sé yo, desde junio, desde julio. No lo sé muy bien, la verdad. Si nos vamos aquí a Google, el gran Google, el gran señor Google, verano comienza desde el martes 21 de diciembre del 2021 hasta el domingo 20 de marzo del 2022, ¿ok? Entonces, van a traerlo hasta antes de marzo del 2022. Me imagino yo que con la actualización 1.0 también, que le hace falta, pues, a iFootball. Porque le falta, pues, mejorar el gameplay como tal. Pero bueno. Si no sigues a John Rojas, no estás en nada. Él también, pues, es un erudito en informar cosas sobre videojuegos. Sobre temas en general de videojuegos. Así que, por favor, síguelo. Síguelo, es un crack. Y aquí te voy a dejar en la descripción del video la noticia, pues, o el comunicado oficial entre el acuerdo de la Liga BBMA de México y Konami, ¿ok? Entonces, chicos, ojito. Yo, de verdad, espero de corazón, le auguro a Konami que... O sea, la verdad es que, mira, te soy honesto, yo no confío en Konami. Pero teniendo en cuenta, pues, este comunicado, es probable que traigan estadios. Es probable que traigan escaneos de jugadores con sus tatuajes, todo eso, ¿no? O sea, es muy probable. Y acá hay otra noticia importante. La verdad es que eFootball tendrá 9 de los 16 equipos en The Champions. The Champions, a mi parecer, no estoy muy informado, chicos, de verdad, me disculpo. Es, pues, como la Champions League, ¿no? Mejor dicho, así es. Es la Champions League de allá, de Norteamérica y Centroamérica. ¿Ok? Bueno, listo. Es la Champions League. Entonces, y en el 2024, eFootball va a tener 15 de los 27 equipos. Y sí, dice, podrás jugar totalmente la League Cup. League Cup, esto sí, no sé qué es, chicos, por favor. El que sepa en la caja de comentarios. Es como que una copa, no sé, ¿no? Aquí es una copa entre equipos norteamericanos y equipos mexicanos. No, no sé. Aquí está Angelito Mena, el ecuatoriano. Pero bueno, de hecho, el Club León de México la ha ganado, ¿ok? Es el último campeón. Entonces, tendremos esas dos posibilidades de jugar, ¿no? Entonces, cuando estén tanto la MLS como la Liga Mexicana disponibles, podremos usarlos, pues, y jugarlos, ¿no? Esta League Cup y también de Champions. No sé, Konami no ha dicho nada, pues, sobre algún licenciamiento de esta Champions League de allá, de Norte y Centroamérica, o si en su defecto hay, pues, algún acuerdo o algún partnership con la League Cup, ¿no? No lo sé. Pero, en teoría, se podrá jugar. Recordemos que Konami puede usar o puede hacer uso de los Option Files y podríamos recrear, entre comillas, estas dos competiciones sin problemas, ¿no? Y bueno, chicos, me toca leerlos a ustedes. ¿Ustedes están emocionados? ¿No lo están? Quisiera saber, por favor, qué opinan en la caja de comentarios. Es muy importante para mí saber su opinión, ya que, pues, oye, la verdad es que... Al parecer, sí tendremos estadios. Tendremos estadios, sí o sí. Muchas gracias al señor Michael Arriola, que es, pues, el presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Fútbol, y ha hecho posible esto junto, pues, al señor Gamba. Vayan y siganlo. El señor Gamba es un crack. Ok, chicos, él, pues, es un caballero a carta cabal. Te responde a la altura, te responde a la medida posible. La verdad, pues, que se nota que tiene pasión por lo que hace. Mira nada más ahí esa foto de perfil con su bifútbol de fondo, de verdad. Esperemos que, pues, mejoren las cosas para Konami. Es necesario que el gameplay mejore un poquito más. La verdad es que sí es necesario que mejore, porque no está tan bueno que digamos. Nada más, chicos, me despido. Suscríbanse si no lo están. Nos vemos en un futuro video. Saludos. Dale like, dale like, dale like. Comparte el video a tus amigos mexicanos para que se enteren de todo, todo, todo esto. ¡Suscríbete al canal!